Capítulo 1, versículo 25 al 29, cuando lo tenga me contesta con un amén. Un pasaje muy conocido, hermano, por todos nosotros, porque muchos nos identificamos, hermano, con esta porción de la palabra del Señor. Así es que cuando lo tenga me contesta con un amén. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor, hermano, rando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén, dice la Biblia. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Padre, te damos gracias. Gracias infinita, Señor, por tu amor, tu verdad, tu misericordia, con la cual, Señor amado, nos has amado, Dios eterno. Dios soberano, Dios poderoso, Dios rey de reyes, Señor de señores, en esta hermosa hora, me presento delante de ti, soberano Señor, reconociendo tu poder, tu grandeza, tu fidelidad, tus misericordias, tus piedades, que son incontables, Padre de la gloria. En esta hermosa hora, te pido, Señor amado, que hables tú, Dios mío, a tu iglesia, Señor, para gloria de tu nombre. Edificalos, oh Dios amado, Padre, anímanos, Señor eterno, renuevanos esos ánimos para seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, soberano Dios. Padre, reprendo todo espíritu contrario a tu voluntad, en el poder de tu nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el cual ese nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar aún el mismo diablo, Señor. Tienes, Señor eterno, que doblegarse a ese nombre, porque tu nombre tiene poder, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús, reciba la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios y amén. Gloria a Dios, tenga la amabilidad de sentarse, hermano. Gloria a Dios, tenga el nombre del Señor. Señor, bueno es nuestro Dios, hermano. Bueno es nuestro Dios, aleluya, que por su amor y su misericordia nos tiene todavía de pie. Por su amor y su misericordia nos tiene todavía reunidos. Por su amor y su misericordia podemos decir hasta este momento que Dios es nuestro Hacedor, y que Dios es nuestro Ayudador, y que Dios es nuestro Médico por excelencia también. Escuchábamos el testimonio de la hermana, hermano. Dios sana, hermano. Gloria a Dios. Dios llama a hombres imperfectos para cumplir el plan perfecto. Ese es el tema. Dios llama a hombres imperfectos para cumplir su plan perfecto. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gloria a Dios. Eso es lo bueno, hermano, que lo creemos. Porque sabemos nosotros, hermano, de dónde Dios nos ha escogido y de dónde Dios nos ha sacado. Gloria a Dios. Así es que yo creo que aquí nadie se cree. Perfecto. Porque si es así, lo vamos a ver por medio de la palabra, Gloria a Dios. Hay uno en la Biblia que Dios mismo dijo, hermano, que era perfecto y recto, pero hermano, ya desaparecieron. Gloria sea el nombre del Señor. Dios llama a hombres imperfectos para cumplir su plan perfecto. Gloria sea el nombre del Señor. Y es que el poder de Dios, amado hermano, es ilimitado. El poder de Dios es grande, amado hermano. El poder de Dios, bendito sea el nombre del Señor, es más alto que los cielos de los cielos. Así como es su poder, así también es su misericordia. Y gracias a esa misericordia, nosotros estamos todavía de pie, amado hermano, adorando y bendiciendo y exaltando el nombre del Señor. Y gracias a las oraciones del pueblo del Señor, todavía nosotros podemos pararnos aquí enfrente de cada uno de ustedes y decirle que nuestro Dios es el que nos habla, amado hermano. Porque no es por medio de que nosotros seamos fuertes o seamos grandes o seamos poderosos, no hermano. Es por la oración del pueblo y la misericordia de Dios con el cual nos ha amado. Bendito sea el nombre del Señor. La carta que el apóstol Pablo escribe, hermano, a la iglesia de Corintio. Bendito sea el nombre del Señor. Nos llegamos, hermano, al versículo 25 y dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire, podemos nosotros identificar el poder de Dios y la sabiduría de Dios, amado hermano, es incomprensible, es ilimitada. Pablo dijo, cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre son las que tiene preparadas para todos aquellos que le aman con su corazón y esperan su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Vamos a llegar a esa tierra nueva, sí. Vamos a llegar, amado hermano, de donde se acabará toda aflicción y toda maldición. ¿Por qué? Porque hemos entendido que somos imperfectos, pero el poder de Dios nos está perfeccionando día con día y vamos a llegar a la estatura del varón perfecto según Jesucristo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo, amado hermano, en lo personal, yo creo con mi carácter, con mis defectos. Yo creo que voy a llegar a la estatura del varón perfecto porque el Dios de la palabra no puede mentir. El Dios de la palabra dice que el que persevere hasta el fin, entonces ese va a ser salvo. Y la intención, el anhelo de mi corazón es poder perseverar hasta el día que Cristo venga o hasta el día que nos mande a recoger con el carruaje de la muerte. Pero esa es mi intención y mi petición delante de Dios. Por eso yo le puedo asegurar con firmeza, amado hermano, que en lo personal yo voy a llegar a esa estatura. Y creo que todos los que estamos aquí también tenemos la misma intención porque de no ser así no estuviese en este lugar. Está en este lugar es porque quiere agradar a nuestro Señor y quiere que Dios le hable, lo corrige, lo enseñe, lo motive. A través de su bendita palabra porque ese es, amado hermano, como decía la hermana la vez pasada, ese es el GPS que nosotros tenemos para conducirnos delante de nuestro Dios. Hay mucha sabiduría, hermano, en el mundo secular, pero déjeme decirle que esa es insensatez. Delante de Dios es insensatez y usted puede imaginarse esos hombres con grande sabiduría, amado hermano, los triunfos que han logrado, los, los, por decirle así, los, las creaciones que han llegado a ser a base de su inteligencia. Por ejemplo, el que inventó, amado hermano, el bombillo eléctrico, que es sabiduría de ese hombre. Pero delante de Dios esa es insensatez porque tenemos un Dios, amado hermano, que es el más sabio que toditito los sabios de este mundo. Tenemos un Dios que es más fuerte que toditito los poderosos de este mundo porque, amado hermano, es insensatez para con Dios bendito sea el nombre del Señor. Y si los comparamos nosotros a la par de esta gente sabia, literalmente los vamos a ver menos que nada. Pero delante de Dios nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si andamos conforme a la voluntad de su bendita palabra sea el nombre de Dios, bendito por los siglos de los siglos. Los pueden ver hermano y si los ven, los ven como insignificantes. Pablo dijo como escoria y así los miran. Oh, pero que importa hermano, que importa hermano que el mundo lo vea así. De que serviría que nosotros fuésemos reconocidos por este mundo y Dios no nos conociera. Yo prefiero mejor ser conocido por aquel que hizo los cielos y la tierra. Y que el mundo me tenga como loco y que el mundo me tenga como religioso. Pero delante de nuestro Dios es lo que marcará la diferencia en aquel día. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso esta tarde hermano. Esta tarde nosotros debemos anhelar hermano cada día. Estar recto delante de nuestro Dios. Cada día hermano, no es una vez a la semana. Cada día, cada segundo, cada momento. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos anhelar esa santidad gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y poder reflejar la santidad de Dios en este mundo lleno de maldad. Pero nosotros marcaremos la diferencia si guardamos y amamos su bendita palabra. No se preocupe hermano porque le digan loco. No se preocupe porque el mundo lo llame anticuado. Ellos son los insensatos y nosotros somos sabios delante de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es menester, darle la gloria a Dios cada vez que lo pitupere. Bendito sea el nombre de Dios. Porque eso significa hermano que el diablo, hermano esté enojado. Porque estamos caminando en una dirección correcta. Pero de que sirviera hermano, que anduviéramos de abracete con el mundo. Le digo perdiendo el tiempo estuviéramos. Pero aquí nadie está perdiendo el tiempo. Sin temor a equivocarme. Aquí todos estamos aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos iglesia. Por eso es de aprovechar. Mira estas dos horas. Es de aprovecharlas amado hermano. A estar atento a la palabra del Señor. Porque los días son malos. Profecías se cumplieron hermano. Se cumplieron. Ya no es que dices se van a cumplir las... No hermano. Vámonos a la palabra y vámonos a los acontecimientos. Se cumplieron las profecías. Pero muchas veces iglesias dormidas. Apagadas. Ignorando. Amado hermano estos tiempos. Y no que encuevados como los ratones. Pero no así. El pueblo que ha entendido. Que todo esto. Son principios de dolores. Y que nosotros cuando veamos estas cosas. Erguimos nuestra cabeza. Porque nuestra redención. Está más cerca. Que cuando creímos. Amado hermano. Mira el poder de Dios. Predicamos de un Dios poderoso. Y lo es poderoso. Muchas veces no pasan las cosas. Porque no está en la voluntad de Dios. Pero quien no quisiera hermano. Que cuando estamos pasando esos momentos. Posiblemente de enfermedad. De crisis. De cuantas cosas. Como quisiéramos que en ese momentito. Pero Dios no es macroway hermano. En la voluntad de Dios. Viene la respuesta. En la voluntad de Dios. Y si no viene. Total. Es la voluntad de Dios. Si no pasa lo que usted desea. Es la voluntad de Dios. Le guste o no le guste. Y si estamos en este camino. Debemos de sujetarlo. A la voluntad de Dios. O en otras palabras. A esperar en Dios. Quien no quisiera hermano. En lo personal. Pues yo quisiera. Que mis peticiones. No para engrandecerme. Sino que para testificar. Del poder de Dios. Pero si a Dios no le place hermano. Hay que esperar en Dios. Por eso es que Dios le dijo. A Satán. Has visto a mi siervo Job. Varón. Perfecto. Y recto. Y temeroso de Dios. Y apartado del mal. Como este no hay ninguno. Oiga. Dios lo dijo hermano. No había. Porque como Dios conoce. Todos los corazones. Y la mente. ¿Qué se le puede esconder? Ese hombre. Si se amarraba bien la faja hermano. Ese hombre. Para que Dios. Diga eso hermano. ¿Qué dirá de nosotros? ¿Qué dirá de la iglesia del 2021? Que llegue el acusador allá. No me has visto ese remanente que tenés allá. Que con un chisme se desparraman todos. Porque el diablo es el que los acusa hermano. Ese día, noche. Está acusándolos delante de nuestro Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener un solo perfil. Amado hermano. Una sola mirada. Una sola templanza. Es lo que manda la Biblia. Que el cristiano. No sea de doble ánimo. Si no que Dios. Si le hacen bueno. Y si no le hacen también bueno. Pero con la mirada puesta en el blanco. Perfecto. Que Jesucristo. Que le hagan o que no le hagan. Que importa. Que lo acusen o no lo acusen hermano. Dice Job. Capítulo 42. Versículo 2. Hablando del poder de Dios. Porque dice. El versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces Job dice. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oiga lo que este hombre dijo hermano. Y todos sabemos el proceso de este hombre. Que apenas estaba recibiendo una noticia de esas que. Se le paran hasta los cabellos a uno. Y venía el otro criado. Y le daba a la otra. Descendió Juego del Cielo. Y te quemó toda la hacienda. Y solo escapó. Mire. Solo escapó el mensajero. ¿Será que en estos tiempos solo el mensajero va a escapar? Dios no quiera. Dios quiere que todos escapemos. Amado hermano. De esta tribulación tan grande. Que va a venir sobre los muradores de la tierra. Por eso es que aquí lo motivamos hermano. A que se afirme. A que nos afirmemos delante de nuestro Dios. Y le dijo. Tus hijos estaban en una fiesta. Vino un viento recio. Se cayó la casa. Y los mató a todos. Y solo yo escapé. Santo Dios. Y después de eso le aparece aquella sarna maligna. Quedó Juego hermano. En un estado. Literalmente pudiésemos decir miserable. Más que miserable. Sin hijos. Sin criado. Sin hacienda. Y casi queda sin mujer. Casi queda sin mujer. Porque le dijo. Todavía mantienes tu integridad con tu Dios. Maldícelo y muérete. Oiga. Hermano. Esas son palabras de aliento. Como cuando a usted le dicen. Y a perder el tiempo. Vas a tu iglesia. Bueno le dice a su pareja. Maldícate Dios y muérete. Que le dijo este hombre. Ay hermano. Uno de nosotros capaz le pegó pescosada. Con la situación que estaba pasando hermano. Y él le dijo. Como suelen hablar. Las mujeres fatuas. Has hablado. Oiga hermano. Aún en la calamidad que estaba. Cuando he restaurado. Entonces Dios dice. Yo conozco que todo lo puedes hacer. Y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Porque para los hombres es imposible. Más para Dios. Todo es posible. Y para el que cree. Todo es posible. Si usted cree. Que verá Dios ención. Entonces lo va a ver. Amado hermano. Veremos a Dios ención. Porque la Biblia. Porque la Biblia nos enseña a nosotros. Que si creemos. Todo es posible. Que pasa que los ha invadido. La incredulidad hermano. Como le dijo aquella mujer. Jesús. Maestro. No hombre. Si este ya lleve. Cuatro días. Tiene de estar metido en ese sepulcro. Lleve ya maestro. Aunque yo sé. Le dice. Que va a resucitar en el día. De la resurrección. Yo sé. Pero ahorita apesta. Jesús no lo le dijo. Quita la piedra. Quita la piedra Marta. La quitaron. Y le dijo. Lázaro. Ven fuera. Oh gloria. Sea el nombre del Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Si hermano amado. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo nos dio vida. Él no miró. Amado hermano. El hoyo. El lodo cenagoso. Donde estábamos escondidos. ¿Sabe qué es lo que miraba Dios? La perla preciosa. Que iba a ser. En sus manos. Delante de la presencia de Él. Cuando nosotros no valíamos nada. Jesucristo los miraba. Con cuerdas de amor. Y como si fuese poco. Ahora. En el momento actual. Los mira en lugares celestiales. Juntamente con Él. ¿No lo cree hermano? Juntamente con Él los ve. Juntamente con Él los ve. Antes dice la Biblia. En Isaías. Mosqueramos una llaga. Podrida. Una hinchación. Una hediondera. Amado hermano. Desde la coronilla en la cabeza. Hasta la planta de nuestros pies. Así éramos. Bueno yo pues en lo personal. No vaya a ser que usted nació en una cuna. Hermano de. De cristiano. Se crió ahí. Todavía está ahí. Gloria a Dios por ello. Pero a mí no. A mí no hermano. A mí Dios me rescató. La basura se le puede llamar poco. Más que la basura. Más que la basura. Donde era títeres del diablo. De ahí me levantó el Señor. ¿Por qué? Él no miró mi condición. Y dijo. No, este no me sirve para nada. No. Dios miraba hermano. Lo que podemos hacer ahora. Testigo del poder de Dios. Y testificamos. Y le decimos al mismo diablo. Que tenemos un Dios poderoso. Que lo sacó de la miseria. Para darnos vida. Y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Dios llama. Hombres imperfectos. Para cumplir. Su plan. Perfecto. Yo no sé. Si usted lo cree. Pero hay pasajes. En la Biblia. Que Dios usó cosas. Personas. Hermano. Aparentemente. Débiles. O insignificantes. Para mostrar su plan. En la conquista de Jerico. Estaba aquella mujer. Que vivía en la muralla. Raab. La ramera. Así lo identifica. La Biblia. Mire que Dios. Allí se manifestó. Para darle la victoria. A aquellos espías. Oiga hermano amado. Cuando esa mujer. Era mal vista. No valía nada. No valía nada. Y si por ahí. Los vamos allá. Donde la señora samaritana. Quien daba un peso. Como decimos popularmente. Por ella nadie daba un peso. Pero fue el vaso. Que Dios usó. Para que. Todo. O parte. De los samaritanos. Creyeran. Que en el pozo. Había uno. Que le había dicho. Toda la verdad. Y es que la verdad. Solo la dice Jesús. Es que la verdad. Solo la dice Jesús. Por eso nosotros. Tenemos que testificar. Que aquí. Predicamos. Al Dios de la palabra. Y Él es que nos dice la verdad. Y la que nos escudriña. Los corazones. Instrumentos débiles hermano. Para Dios mostrar su poder. El suegro de Jacob. No le quería dejar ni una oveja. Si sabes la historia. Entonces aquel fue. Arriba del río. Cortó varas. Y las tiró. Amado hermano. En el agua. Y mire todas. Alían pintadas. Mira el poder de Dios. Para mostrarle. Amado hermano. Que el Dios. Que nosotros tenemos. Es un Dios grande. Y todas esas cosas. Están plasmadas. En ese bendito libro. Para ejemplo. De nosotros. No nos acobardemos. No nos amedrentemos. Por mucho. Que ruja el enemigo. Tenemos un Dios poderoso. Por mucho. Que llegue la tristeza. La debilidad. La enfermedad. Amado hermano. Tenemos. De donde echar mano. Gloria sea. El nombre del Señor. Tenemos un Dios grande. Cuando aquel joven rico. En el evangelio de Mateo. Capítulo 19. 26 hermano. Llegó donde Jesús. Y le refirió a Jesús. Todo lo que debía de hacer. Y cuando dijo. Difícilmente. Entrará. Un rico. En el reino de los cielos. Es más fácil. Dijo. Que pase. Un camello. Por el ojo. De una aguja. Que un rico. Herede. El reino de los cielos. Todo el mundo. Dijo. Bueno. Entonces. No vaya a decir. Usted hermano. Bueno. Y que hago yo. Con este montón de dólares. Todo el mundo. Quedó. Los discípulos. Incluso le dijeron. Maestro. Y entonces. Quien va a ser salvo. Quien va a ser salvo. Y Jesús. Mirando. Dice el capítulo. El versículo 26. Del 19. Y mirando. Jesús. Les dijo. Para los hombres. Esto es imposible. Más. Para Dios. Todo. Es posible. Eso imposible. Que usted ve. Eso imposible. Que le han dicho a usted. Para Dios. Todo es posible. Porque servimos al Dios. De lo imposible. Amada iglesia. Servimos al Dios. De lo imposible. Lo miramos. No. Literalmente. Pero hermano. No cuando está débil. Él no lo renueva la fuerza. No cuando estamos cansados. Él no lo da la fuerza. Hermano. Y lo mira usted. No. El problema. Es que lo damos cuenta. Ya cuando vamos saliendo. De la puerta. Para allá. Bueno. Ya no vengo. Ya no voy. Como venía. Y decimos. Es poderoso Dios. Sí hermano. Es un Dios tan poderoso. Es un Dios tan bueno. Es un Dios tan grande. Amado hermano. Que por su pura misericordia. No hemos sido nosotros consumidos. Por su inmenso amor. Estamos en este lugar. Aunque cansado. Pero ya cuando va a salir. Se acordará hermano. Mira hermano. Yo le digo una cosa. Si sale así como venía. No estuvo aquí. Si usted sale así como venía. No sé que haya traído. No estuvo en el servicio. Porque para el que cree. Todo es posible. Posiblemente ande tristeza. Yo voy a salir alegre. Posiblemente ande cansado. Yo voy a salir renovado. Porque para Dios. Amado hermano. Todo es posible. Para el hombre no. Si usted venía con esa mentalidad. Voy a ir a ver. A ver. Que pasa ahí en el culto. No trae esa mentalidad hermano. Yo creo que no. Porque la mentalidad de todo. Es el Señor. Voy a recibir nueva fuerza. Voy a recibir tu palabra. Voy a renovarme. En tu presencia. Porque acabamos de decir. Que amamos la presencia de Dios. Y el salmista David decía. En tu presencia. Hay plenitud de gozo. Delicias a mi diestra. Oiga hermano. Entonces hermano. Estamos completos con Dios. Mire si muchas veces renegamos. Es porque. Porque somos imperfectos. Me va a decir usted. Si hermano. Pero. A medida del caminar hermano. Tenemos que ir mostrando. Un perfil diferente. No del que pone en el Facebook. No. De ese no. Porque ahí es más hermoso. Que saber que. De ese perfil. No le estoy hablando yo. Le estoy hablando del perfil. Que debemos de mostrarle. Al mismo diablo. Ser genuinos hermano. Mire si a usted le hizo morenito. Que de ese morenito. Si no le dio ojitos azules. Ok. Y no se los ponga. No hermano. No hermano. Muéstrase el perfil al Dios. Todopoderoso. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Para qué lo muestra así pues? Si la mira ahí. Y después la mira. Bueno. ¿Cómo está esta cosa? No si es la misma. Eso es lo que está pasando. Muchas veces. En todas las iglesias. Pueblo de Dios. Estamos más preocupados. Por mostrar un perfil. Bonito. En el Facebook. Y delante de Dios. Una vida. Destartalada. Una vida en derrota. No. Iglesia de Cristo. Cristo viene pronto. Y viene a traer. A una iglesia santa. Pura. Delante. Yo no sé. Si usted se goza. Pero la gloria. Y la presencia de Dios. Está en este lugar. Amado hermano. Y démosle gloria. Y gloria a Dios. Porque nos habla. Porque Dios nos habla todavía. Tiempos hermano. Que estamos viviendo. Como dijo el apóstol Pablo. Tiempos peligrosos. Vamos a dejar el Facebook ahí. Porque me puedo meter a problemas. La sabiduría de Dios. ¿Quién la puede entender? El apóstol Pablo decía en la carta que escribe a Romanos capítulo 11 versículo 33. Dice el apóstol Pablo. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Con signo de admiración. Cuán insondables son tus juicios. E inescrutables sus caminos. ¿Quién lo puede entender? Amado hermano. Si de lo imperfecto. Dios hizo un hombre perfecto. Para que ahora pudiésemos tener esa riqueza de palabra. Amado hermano. De lo más vil del mundo. Como dice el apóstol Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Olvidando todo lo que queda atrás. Y me extiendo para ver. Si logro alcanzar. A llegar a la meta. Del supremo llamamiento. Del cual Dios me llamó. Esa es amado hermano. La característica que debemos. De tener nosotros. Los que hemos recibido a Cristo. Olvidando lo que queda atrás. Y eso es lo que nos cuesta olvidar. Ese pasado muchas veces. Que nos tenía atado. Eso es lo que nos cuesta arrancarlo. De nuestra mente. Y de nuestro corazón. Y por eso. Tenemos la tendencia muchas veces. Que vamos hermano. Como arrancón. Con todo y aquel frenazo. Y ya queremos darle para atrás. Si algún hombre. Era hermano. Como el apóstol Pablo. No hay registro. En la palabra del Señor. Que tuviera de que jactarse. O que tuviera. Una incredulidad. Como la que él tenía. Vaya este hombre. Era letrado hermano. Pero aquellos otros. Eran pescadores. Bendito sea el nombre del Señor. Yo era vagabundo. Alabado sea. El nombre del Señor. Y soy elocuente. No. Es la misericordia de Dios. Que me alcanzó. Y el poder de Dios. Que yo lo he visto. Reflejado. En mi vida. Por eso. Yo testifico. Del poder de Dios. Esto no es para jactancia. Esto no es para vanagloria. Y eso es lo que se ha comido. A muchísimos. Predicadores. Evangelistas. Que han salido. Por el nivel del mundo. Que apenas tienen. 400 likes. Y ya vuelan. 400 seguidores. Y ya el super ungido. No. Cuando Dios. A ustedes. Y a mi mano. Jose. Sabe lo que tenemos que hacer. Bajarnos más todavía. Bajarnos más. Para qué. Porque Juan el Bautista. Dijo. Es necesario. Que yo mengüe. Para que él crezca. Eso es lo que tiene. Que tener. El pueblo del Señor. Ahora en día. Pero todo. Lo agarramos. Al revés. Pero acá no hermano. Estamos con todo. Gloria a Dios. Porque la meta. Es llegar al cielo hermano. Yo le digo. La meta. Que debemos de tener. Todos. Es llegar a la patria celestial. No ser reconocidos. Por este mundo. No hermano. Que los conozca Dios. Que los conozca Dios. Como cuando le dijo. Aquel que estaba abajo de la higuera. Allá en el libro. En el evangelio de Juan. Cuando yo aquel le dijo. Ey mira. Hemos hallado a Jesús de Nazaret. De Nazaret. Que puede salir algo de bueno. Cuando. Cuando llegó. Cuando Jesús le dijo. He ahí. Un verdadero. Israelita. En cuyo corazón. No hay. Oiga hermano. Yo le aseguro. Con un calificativo. De esos que los de. El creador de los cielos. De la tierra. Para qué queremos más hermano. Con un calificativo. Que diga. He ahí. Un remanente. En la iglesia Betel. De Columbus Ohio. Que todos están ahí. Porque aman mi palabra. Y se guardan. Y se santifican. Para mí. Amado hermano. Esa es una victoria. Que los oídos al diablo. Tienen que rechinarle. Con esos calificativos. Hermanos. No hombre. Y le dijo. De dónde me conoce. Ay papá. Si dijo. No hay pensamiento. Que se pueda esconder de él. Mira hermano. El llamado. Para trabajar en esta obra. Para trabajar en este negocio. Del rey. Solo es un requisito hermano. Que sea imperfecto. Si es perfecto. No está contratado. Pero si es imperfecto. Está contratado. Porque Dios llama. Hombre sin perfecto. Para cumplir. El plan perfecto. Alabado sea. El nombre del Señor. Y el mismo Dios. Que nos llamó. Nos perfeccionará. Hasta el día. De su venida. Y dijo Pablo. Yo. Yo era fariseo. De fariseos. En cuanto a la ley. Dijo. No había otro. Como él. Y como si fuera poco. Dijo. A todos los de mi camada. Yo les aventajo. No había otro. Como él. No había otro. Como el apóstol Pablo. En cuanto al celo. Dijo. Perseguidor. Y en cuanto a. Al linaje. Por si decían. Este romano. Decían uno. No. Era de la tribu. De Benjamín. Pero él dice. Pero cuántas cosas. Eran para mí. Ganancias. Ahora. Yo las tomo. Como pérdidas. Las tengo. Como basura. Con tal de ganar. Aquel que me agarró. A mí. Con eso me conformo. De ahí todo lo que pase. Iglesia del Señor. Cuántas cosas. Le puedan estar atorbando. A usted y a mí. Déjela. Déjemosla. Para santificarlo. Para nuestro gran Dios. Y salvador. Jesucristo. Que si los vamos a buscar. Defectos hermanos. No hermanos. Si estos predicadores. Con gran elocuencia. Esos pastores. Que usted los mira. Que se santifican. Para él. Y que se guardan. Hermanos. Van a tener. Sus defectos. Vamos a tener. Nuestros defectos. Hermanos. Porque entonces. Estuviéramos. Perdiendo el tiempo. Si nosotros dijéramos. Yo ya soy perfecto. No. Vamos camino. A la perfección. Por eso. ¿Cuál lo está perfeccionando? A usted. El hermano que predica. No. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Es que lo va perfeccionando. La palabra de Dios. Nos va purificando. La palabra de Dios. Nos va enseñando. Hermano amado. De repente. Ay hombre. Olvidamos todo. Lo que quedó atrás. Hay que meterlos hermanos. Hay que meterlos hermanos. Al molde. No se quede por las orillas. No hombre. Si la media tribu. De. De. Gade. Javes. De Galahal. La encontramos allá. Cuando el rey. Saúl todavía. No había sido. Declarado rey. Que se quedó en los vados. Del Jordán. Porque allá había. Tierra hermanos. Para el ganado. Allí se quedaron. Las dos medios tribu. Las media tribu. De Manasés. ¿Y sabe qué dijeron aquellos? Ok. Les vamos a sacar el ojo derecho. Y ya habían accedido a eso hermanos. Y clamaron. No se queden las orillas. Métase. Metámoslos hermanos. Que no les saque el ojo derecho. Que no les saque el ojo derecho. El Facebook. Las redes sociales. No. Que no les saque los ojos. Que les limpie los ojos. La palabra del Señor. Como decía el salmista. Límpiame con colirio. Lávame más. Y más. Y más. Ese es el anhelo. Que tiene que tener. El verdadero cristiano. Cuando todos lloraron. Porque iba. Ese era la. El trato que le habían hecho. Los otros reyes de atrás. Allí vino la mano de Dios. Obrando. Para Dios. No hay nada imposible hermano. No hay nada imposible. Bendito sea el nombre del Señor. De los. Instrumentos débiles. Dios muestra su poder. Hay muerte en esa olla. Dijeron allá. Agarró un puñado de harina. Él lo echó. Y dijo. Coman. Dejó la muerte. Mire hermano. Mostrando Dios el poder. Mostrando Dios el poder. Amado hermano. Porque es que Dios va a mostrar el poder. Para que. Para que todos crean. Al poder. Si el que no crea la palabra. Entonces va a creer. Al poder de Dios. Va a creer. A los milagros de Dios. Amado hermano. Y va a creer el mundo. Al cambio. Que nosotros mostremos. Bendito. Y alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Hermanos. Yo mismo dijo Pablo. No pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Filipenses 3. 13. 14. 15. Olvidando ciertamente. Todo lo que queda atrás. Y extendiéndome. A lo que está adelante. Adelante. Olvidemos todo lo de atrás hermano. Y eso ya pasó. Sufrió cualquier. Cosa que pudo haber sufrido. Olvídenlo. Extiéndase para adelante. Extiendemos los para adelante. Al llamado hermano. Del cual Cristo nos ha hecho. Cristo nos ha llamado. Para heredar la vida eterna. Cristo nos ha llamado. Para alcanzar la corona. De justicia. Cristo nos ha llamado. Para que vivamos. Por una eternidad. Con él. Bendito y alabado. Sea el nombre del Señor. Y si por ahí. Lo ha llamado. Para un ministerio. El mismo Dios. Se ve encargar hermano. De revelárselo. O no. El mismo Dios. Se ve encargar. De revelárselo. Pero si todos sentimos una cosa. Hoy hermano. Fue una iglesia. Victoriosa. Si todos sentimos. Una misma cosa. Una misma mente. Un mismo pensar. Un mismo sentir. Veremos la mano de Dios. Obrando en este lugar. Los muertos resucitarán. Los cojos. Van a ser sanas. Y los ciegos. Los ojos. Se les van a abrir. Amado hermano. Literalmente. Pero mejor fuera. Espiritualmente. Para que todos. Estuviésemos. En un mismo pensar. Es lo que recomienda. El Dios de la Biblia. Dice. Al premio del supremo. Y al amamiento de Dios. En Cristo Jesús. Así que. Todos los que somos perfectos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís. Esto también. Os lo revelará. Dios. Mire. Si todos sentimos. Vamos a alabar al Rey. Y vamos a alabar al Rey. Y todos. Y vamos a alabar al Rey. Vamos todos a alabar al Rey. Pero si allá. Por un rincón. Hay otro. Que no lo use Dios. Que no lo use Dios. Que no lo use. Dios se lo va a revelar. Dios se lo va a revelar. Pero si todos venimos. A alabar al Rey. La gloria de Dios. Se manifestará. Se manifestará. La presencia de Dios. Se manifestará. Y si todos venimos. Con hambre de oír. Una palabra. De parte de Dios. Hermano. Palabra va a haber. Hasta este día. En este lugar. Hermano. No se han contado chistes. Y le pido a Dios. En lo personal. No venirlos a contar. Esa es mi oración a Dios. No venirle a contar chistes. Sino hablar la palabra. Que Dios. Pone en nuestros corazones. Tal como está escrita. Y el día que yo lo esté haciendo reír. Aquí contando. Venga a bajarme hermano. Venga a bajarme. Pero aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Porque es la que cambia. Es la que transforma. Es la que redargulle. Es la que enseña. Es amado hermano. La que nos limpia. Y nos hace puro delante de nuestro Dios. Y eso es el. Y eso hermano. Es para todos los que predicamos. Hasta. Para el hermano que está allá. Hasta para el que está allá. El que nos está viendo atrás de la cámara. Si usted predica. Predique a Cristo. Y a Cristo crucificado. Como dijo el apóstol Pablo. Nosotros predicamos a Cristo. Y a Cristo crucificado. Porque muchos predican a un Cristo diferente. Pero nosotros no hermano. Predicamos la palabra del Señor. Porque no es la intención. Venirnos a engañar. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Aquí el que se engaña es uno solo. Uno mismo es el que se engaña. Pero la palabra no engaña a nadie hermano. La palabra nos manda. Esfuérzate. Sé santo. Purifícate. Ora. Vela. Hay un hermano. Y todos los requisitos. Para vivir una vida. Agradable delante de nuestro Dios. Ahí está en la palabra del Señor. Aquí no hay necesidad. Que se lo pase. Amado hermano. Y amando. Diciendo hermano. Tiene que orar. No. La Biblia nos manda que oremos. ¿Para qué? Para que vivamos una vida victoriosa. Y no va a haber derrota hermano. No va a haber derrota. Así es que. Hombres imperfectos. Para cumplir el plan perfecto. Hombres imperfectos. Mujeres imperfectas. Para que Dios cumpla. El plan perfecto. En nosotros. Bendito y alabado sea. El nombre del Señor. Porque somos el pueblo escogido hermano. De lo más vil del mundo. Escogió Dios. Para avergonzar. A los fuertes. A los sabios. De este mundo. De lo más vil. Entonces somos escogidos. ¿Y qué es un escogido hermano? Un escogido es un apartado. Uno que le pusieron las arras de. El sello del Espíritu Santo. Propiedad de Dios. Padre te recibo como mi Salvador. Jesús perdóname. Vino el sello del Espíritu Santo. Propiedad mía. Ya no tienes arte ni parte Satanás. El mundo ya no tiene por qué jalarte. Ya no tiene por qué llevarme para las corrientes. Porque yo pertenezco al Santo. Porque las arras que me ha dado. No son carnales. Es el Espíritu Santo. Que ha sellado mi corazón. Y ahora yo soy. Amado hermano. Testigo. De Jesucristo. Eso es lo maravilloso. Si anduviéramos por fuerzas humanas. Hermanos. No hombre. Nadie estuviera aquí. Pero. Somos escogidos. Dice el apóstol Pedro. Primera. Capítulo 2. Versículo 10. Dice. Vosotros. Que en otro tiempo. No erais pueblo. Pero que ahora soy pueblo. De Dios. Que en otro tiempo. No habíais. Alcanzado misericordia. Pero ahora. Habéis. Alcanzado misericordia. Dice Timoteo. Capítulo. Primera. 1.13. Dice. El apóstol Pablo. Yo no sé si usted se identifica. Claro. Con las palabras de este hombre. No. Porque no éramos de. De este índole. Dice. Pero. Dice. Habiendo. Yo sido antes. Blasfemo. Perseguidor. E injuriador. Mas fui recibido. A misericordia. Porque lo hice. Por ignorancia. E incredulidad. Antes yo. Habiendo sido. Yo. Un borracho. Un mal hablado. Lo hacía. Un mentiroso. Un blasfemo. Lo hacía. Porque no había conocido. Por ignorante. Lo hacía. Un burlador. De los cristianos. Un injuriador. Los come gallina. Les decía yo. Desde la edad. Que tenía 15 años. Miraba un hermano. Con la Biblia. Allá. Había un come gallina. Por ignorancia. Ahora. Ya no hay ignorancia. Dígame usted. Que puede ignorar. Usted. Y yo. Que podemos ignorar. De decir. No hombre. Yo no sabía. Que esto era pecado. Si la palabra. Del Señor. Nos declara. Todo lo que no. Le agrada. Delante. De nuestro Dios. Ahora. Ya no hay ignorancia. Ahora. Si lo hacemos. Cargaremos. Con nuestra culpa. Ahora. Ya no ignora. Hermano. Mentir. Es malo. Hermano. Pero ya no mintamos. Palabras. Deshonestas. Que no salgan. De su boca. Maldiciones. Que no salgan. Ahora. Solo puede salir. Bendición. Porque el apóstol. Dijo. No puede. Una fuente. Dar agua. Dulce. Y agua. Amarga. Alabado. Sea el nombre. Del Señor. Nosotros. Somos. Para llevar. Y bendecir. Y bendecir. Y no maldecir. No puede usted decir. Voy para el cielo. Y está dando de las dos aguas. Lo digo yo. No. Lo dice la Biblia. Por eso es que son hombres. Imperfectos. Metidos. En la perfección. De nuestro Dios. Vamos a llegar. A la estatura. Del varón. Creado. Según Dios. En Jesucristo. Si lo dejamos. Guiar. Nos dejamos llevar hermano. Por el que todo lo puede. Porque dice. Mire. Efesios 4. 13. Con esto cierro. Hasta que todos lleguemos. A la unidad. De la fe. Y del conocimiento. Del Hijo de Dios. A un varón. Perfecto. A la medida. De la estatura. De la plenitud. De Cristo. Hasta que todos lleguemos. Aquí no se dice. Hasta que lleguen solo los que. Están allá en el altar. No. Hasta que todos lleguemos. A la unidad. De la fe. Y del conocimiento. Del Hijo de Dios. A un varón. Perfecto. A la medida. De la estatura. De la plenitud. De Cristo. Y dice. Pedro. Primera. Dos. Diez. Cinco. Diez. Más el Dios. De toda gracia. Que nos llamó. A su gloria eterna. En Jesucristo. Después que. Hayáis padecido. Un poco de tiempo. El mismo. Os perfeccione. A firme. Fortalezca. Y establezca. Aquí no se va a encargar. El vecino. Aquí no se va a encargar. La vecina. De fortalecerla. No. El mismo Dios. Que lo llamó. A su gloria eterna. Nos va a establecer. Y nos va a fortalecer. Y si es posible. Nos va a pasar por el trapiche. Para que lleguemos. A la estatura. Del varón. Perfecto. Alabado sea. El nombre del Señor. Póngase de pie. En esta noche. Le vamos a dar gracias. A nuestro Dios. Bueno es el Señor hermano. Es demasiado maravilloso. El Señor con nosotros. Así es que hombres imperfectos. Mujeres imperfectas. Son las que Dios llama. Gente que para la sociedad. No vale nada. Aún para el mismo familiar. No vale nada. De esos son los que Dios. Está llamando. En esta noche. Para perfeccionar. La obra que comenzó. En nosotros. Él la perfeccionará. Dijo el apóstol Pablo. Él perfeccionará. La obra que comenzó. En nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo el apóstol Pablo. Estando persuadido. De esto. Que el que comenzó. En nosotros. La buena obra. La perfeccionará. Hasta el día. De Jesucristo. Bendito. Y alabado sea el nombre del Señor. El que lo llamó a usted. El que comenzó. Esa obra en usted. No se preocupe hermano. No se preocupe hermana. Él. La va a perfeccionar. Hasta el día. De nuestra redención. Gracias te damos. Señor. El altar está abierto. Hermano. Hermana. El altar está abierto. Si usted. Anhela. O piensa. O cree. O quiere. Que Dios. Si usted cree. Que Dios puede hacer algo. En su vida. El altar está abierto aquí. Le ayudamos. A orar. Es lo único. Que vamos a hacer. Ponerle la causa. Al que todo lo puede. Todo lo sabe. Y al que todo lo hace. De ahí. Él se encargará. De perfeccionarnos. A nosotros. Bendito. Y alabado sea. El nombre del Señor. Porque cuando dijo el apóstol Pablo. Cuando esto carnal se vuelva. Entonces incorruptible. Entonces veremos la mano de Dios. Obrando a favor nuestro. Amado hermano. Ya no luche. Ya no luchemos solo. Bendito. Sea el nombre del Señor. Aquí está el altar. Quiere renovarse. Con las fuerzas de Dios. Pero aquí está el que todo lo puede hacer. Ya no luchemos solos hermano. Ya no sigamos. Ya no sigamos iglesia del Señor. Cristo viene pronto. Y viene por nosotros. No crea que Cristo va a venir por el mundo. No. Cristo viene por la iglesia que le espera. Por la iglesia que le ama. Por la iglesia que necesita. Y que reconoce cada día. Que es necesitado de Él. La vida es tu presencia. Venga. Para que crezcas tú. Y cada día ser. Más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Es lo que necesitamos menguar. Es lo que necesitamos menguar. Cuando Juan mandó a preguntar. ¿Quién era? ¿Qué le dijo Jesús? Anda y dile a Juan las cosas que ve. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces Juan dijo. Es necesario que yo mengüe. Para que Él crezca. Aleluya. Véngase al altar. Iglesia del Señor. Vásele al altar. Aquí vamos a orar. Echemos toda la ansiedad delante de Dios. Todo lo que es nuestro. Todo lo que es nuestro. Pongámoslo en las manos del Señor. Aleluya. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy Señor. Todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Oh sí Señor. Hazlo menguar. Hazlo menguar. Mira Dios mío. La vida Señor eterno. Que está Dios mío. Entrate a la cámara Dios. Cualquiera sea la necesidad. Obra Padre. Obra Dios. Obra Señor. Mira las enfermedades. En tus manos las ponemos Padre. Con el cuerpo es tuyo. Hoy quiero menguar. Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar. Hoy quiero menguar. La vida de imposible. Para nuestro Dios todo es posible. Oh gloria a su nombre. Para nuestro Dios todo es posible. Porque Él lo puede todo. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Aleluya. Oh gloria a su nombre Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Si usted no ha pasado ahí en su banca. Dígale Señor. Todo lo imposible. Tú lo puedes hacer. Aleluya. Santo. Bendito Dios. Mi alma te alaba y te bendice Rey. Y aleluya. Obra y Señor. En cada vida. Padre Santo. Para aquellos que nos han estado mirando. Y de los cielos. Aleluya. Padre. Y ahí en Dios de los cielos. Aleluya. Algo que está estorbando su vida. Padre eterno. Ahí sea su mano poderosa. Dios amado. Aleluya. Porque lo que el hombre no puede hacer. Padre bendito. Tú lo haces maestro amado. Tú lo haces mi Dios. Aleluya. Oh. Gloria a su nombre. Quebranza. Mi alma le alaba Señor. Mi alma le alaba Dios Santo. Aquí estamos su pueblo. Bendito Dios. Su iglesia reunida. Rey. Que sea ahí su mano poderosa. Orando. Padre Santo. En el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas. Mi Dios. Rompe esas cadenas. Padre. En esta hermosa tarde. Dios amado. Sobre cada vida. Rey bendito. Libertad y el cautivo. Señor. Libertad y la vida. Dios de los cielos. Aleluya. Yo quiero. Yo quiero. Coopera ese milagro. Padre. Bendito Dios. Tú conoces la petición de cada corazón. Señor. Y solamente en usted hay respuesta. Padre. Solamente en usted hay respuesta. Mi Dios. Aleluya. Y lo hemos creído. Padre Santo. Porque su palabra es fiel y verdadera. Señor. En cada uno de nosotros. Mi Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Señor. Créale ahí amado hermano. A nuestro Dios. Él ha operado ese milagro en nuestras vidas. Aleluya. Porque lo que para nosotros es imposible. Para Él todo lo es posible. Porque Él es un Dios perfecto. Él es un Dios santo. Él es un Dios grande. Bendito Dios. Y llama a su pueblo. Ama a su creación. Ama a su iglesia. Aleluya. Bendito es su nombre Padre. Oh gloria a su nombre. Gloria a su nombre Señor. Gloria a su nombre Padre. Gracias Señor eterno. Gracias mi Dios. Porque tú eres maravilloso. Padre. Poderoso Dios. Aleluya. Que nadie valga. Como entró mi Dios de los cielos. Sino que con nuevas fuerzas. Padre bendito. Lleno de tu presencia Padre. Para la gloria de su nombre. Dios de los cielos. Gracias Cristo amado. Gracias Maestro. Por su amor. Gracias por su maravilla. Y su misericordia Padre. Y usted tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús Señor. Gracias Padre eterno. Gracias mi Dios. Amén Señor. Y amén. Gloria a su nombre. Amén amados hermanos. Creámosle a nuestro Dios. Aleluya. Que Él ha obrado en nuestra vida. Y en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Cuánto Dios nos ha hablado amado hermano. Dios ha hablado a nuestras vidas. Aleluya. Dios es bueno. Y Él es maravilloso con nosotros. Aleluya. Poderoso Cristo. Tome asiento un momentito. Ya nos vamos a despedir. Amados hermanos. Dándole gracias a nuestro Dios. Por concedernos. El gran privilegio de estar en su casa. Aleluya. Poderoso Cristo. Y sabemos nosotros. Que es una oportunidad. Para recibir una bendición más. De parte de nuestro Señor. Y Salvador. Jesucristo. Amén. Nos despedimos ahí de las redes sociales. Amado hermano. Con la invitación. Para el día. Viernes. Amén. A oír la voz de nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Así que.